Estamos haciendo actividad de promoción y prevención de la salud. Ya hace bastante, algunos meses ya venimos trabajando con lo que es las ferias que se realizan en los distintos barrios. Bueno, la correspondiente acá al área del CAFSCI, donde yo pertenezco, tanto acá como en el Inalauken, estamos dos veces por mes, miércoles por medio estamos viniendo y sábado por medio estamos yendo al barrio Inalauken con las mismas actividades, tanto vacunación, entrega antiparasitario, control de TA, folletería, consejería, derivaciones para distintos especialistas, médicos y eso. Y el día sábado vamos a estar replicando la actividad que estamos teniendo hoy en la feria municipal. Y bueno, sí, promoción, prevención de la salud, vacunación, entrega antiparasitarios, consejería sobre sexualidad, cuidado integral de la salud. Bien, ¿cómo ven la recepción de la gente? ¿Se acerca? ¿Dudas? ¿Qué es lo que más se consulta? La gente aprovecha porque por lo general no se toman o cuesta tomarse el tiempito para controlarse la presión o ir a aplicarse alguna vacuna. Entonces tenemos la posibilidad de nosotros contar con el sistema integral de vacunación argentino, el cual está registrado todo lo que es el calendario de vacunas de cada usuario. Entonces no hace falta ni ir con el carné de vacunas ni con el documento, solo con saber el DNI. Nosotros podemos verificar vacunas y aplicarlas que hagan falta. Por lo general salimos con todas las vacunas del calendario. Bien, ¿en general cómo ven la situación, por ejemplo, en el guío, cómo está la situación actual con la salud y demás? Y está cubierta, estamos tratando de cubrirlo lo máximo posible. La idea principal de estas actividades es poder acercar un poco la salud también a la comunidad. Al ser un centro de atención primaria, tratamos de acercar lo que es el centro de salud a la gente con estas actividades, como también las actividades de educación física que ya hemos empezado este mes. Pero bien, hay una buena recepción, la gente se prende, tenemos un buen conocimiento de la población, de los problemas que pueden suscitar en todo lo que es la población del Guido, Barrio Nalauken y hasta donde llegue el área. ¡Gracias!